Ok, obviamente esto necesita una introducción, así que regresemos al inicio Ella es Valeria Garza, aunque creo que prefiere que le digan Val Y aunque no conozco casi nada a Val, ella es una persona muy especial para mí ¿Por qué? Pues déjame te cuento Porque yo al hacer videos trato de conectar con personas como tú a lo mejor Pero desafortunadamente no puedo ver las caras de las personas que les gusta lo que hago Y me tira buena vibra y esto es algo que yo agradezco demasiado Y siempre he pensado que me encantaría conocer en persona a todas estas personas que me tiran puras cosas positivas Como por ejemplo Val Así que el día de hoy voy a invitar a comer a Val para conocerla Y también regresarle un poquito del mucho tiempo que ella le ha dado a mis videos Y todo esto se le ocurrió a Fer Rodríguez Oye, te iba a decir algo bien rando De que me habló una amiga que siempre cuando grabo contigo me pone que ¿Por qué no me invitaste? Yo lo quiero conocer Y me acordé del video que hiciste de que invitando a una fan a salir y a tomar el té y la habla Yo te propongo la idea Hacer algo similar de que yo le diga Oye, pues ¿qué te parece si vamos a comer? Que en eso entres tú Y pues la neta a mí se me haría padre para mi amiga de que toda la experiencia Y no sé, yo te lo lanzo Si te gusta pues le podemos dar Y si no pues obviamente te entiendo Pero dije, bueno, o sea güey, le cambiaríamos la vida a mi amiga, estaría chido Y la verdad es que cuando Fer me propuso esto Obviamente no puede decirle que no O sea, es una gran idea Así que hicimos un plan Hablemos de ese plan Ok, la verdad es que no hay un plan como tal Ok Gracias Gracias Sabes de qué traigo ganas De qué? No he comido casi como en un día Así que no hay nada Porque tampoco hay que ir A ver, ¿Vado algo que quieras decir para tú y yo del futuro? ¿Mi yo del futuro? Sí Espero que estés viviendo la vida al 100 Al máximo Al máximo La neta, seas feliz Oye, va al baño rápido Ok Ahí está ahí Sí, vi No, 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 no Too much ¿Sí? Hey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo anda? Oye ¿Cómo anda? Está aquí sentada de que en la primera mesa Y está viendo para allá Entonces no te va a ver Ah Ok Después de estar como 20 minutos aquí sentado Ya llegó Fer Es momento de conocer a Valeria Garza Hola Valeria Garza Vale ¿Qué pedo? ¿Cómo está? No, no, no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? esto, ¿sí o no? Nada. ¿Cómo estás? ¿Sorprendida, impactada? Oye, y luego veníamos en el camino de que llegando y me marcaste. Y de pura casualidad en el carro, hay veces que sale el nombre y hay veces que no. Y salió un número desconocido, de que puros números. Y yo, no diga esto fácil porque se arruina todo. Ya, estoy aquí copable. Aquí está el buen Fer. Estuvo intenso, se fue. De que te dije y tú de que, oye, tiene que ser ya porque me voy de viaje. Y yo de que... Estábamos en clase de mate y me empiezan a llegar mensajes de Vale. Oye, ¿cuándo yo voy a conocer a Beto? ¿Y por qué a mí no me invitas? Y no sé qué. Y me... Yo le dije, bueno, invítame si sabes que lo amo. Y yo me... Y luego dije, ¿y sí, sí? ¿De qué? ¿Y sí, sí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Me está contando Vale ahorita que ya nos habíamos topado una vez. Sí. En el 2015. 16. Y la mostramos. Sí, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Pero igual, ¿y ahorita te despiertas? No, ándale. Ya la encontré. ¿Y ahora? ¿2016? Sí. ¡Wow, güey! Bien. Pasó. Tiene que elaborar. Bien, trío. Ah, ahí está. A ver, a ver. No, digo de que te despiertas de lo que he dicho. ¿Habla de qué? ¿El año o no? ¿Qué año? La primera vez que te hablé que dije que ya no me da pena. Octubre del 2018. Está cool porque entonces vale, o sea, sí. Lleva mucho tiempo. Traje una dinámica, o sea, no es la gran dinámica. Hojas. Hojas en blanco y unos plumones. Y el punto es de que tengo preguntas. O sea, la respuesta que tú vas a poner es la que tú crees que es la mía. Comía favorita. Y yo digo la que creo que es tuya. No, siento que va a quedar la peor fan del mundo. No, no, no. Agarra el que tú quieras. Ah, me fallaste. Me dijo, me traes rojo. Amo el rojo. Y al final, una respuesta. De hecho, una era el color favorito de los... Comía favorita del otro. ¿Lo estás dibujando? Lo dibujé, sí. Tres, dos, uno, sushi. ¿Sí? 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 Ah, muy bien. ¿No es pizza? O sea, hubo un tiempo que sí. Realmente me quedó favorita porque casi nunca como es chili dog. Me voy borrando. Hay cuatro cosas que me gustaría vivir de esta experiencia conociendo a Vali. Número uno, hacer una nueva amiga. Número dos, no manchar mi camisa mientras como. Número tres, conocer algo nuevo, algo que nunca había escuchado. Y cuatro, simplemente disfrutar del momento. Es como si no fuera nada de mí. O sea, el punto es conocer y vamos a decir sí o sí. Yo creo. Una, dos, tres. Verano. ¡Oh! Tu personalidad va mucho con el verano. Sí, porque me encanta. Tengo un problema con el sol. O sea, yo y el sol no llamo bien. ¿Y el frío de que el odias o no? No. O sea, también me gusta. ¡Salud! ¡Gracias! Definitivamente cada año que pasa reafirmo que la riqueza de esta vida está en constantemente crecer en experiencia. probar mucha comida diferente, conocer lugares nuevos, estar en situaciones que me saquen de mi comodidad y conocer personas con mentalidades diferentes a la mía para que me hagan cambiar para bien. conocer diferentes puntos de vista y así yo estar en constante crecimiento personal. Te lo juro que siempre he pensado que cada persona que conozco me siembra una semilla y definitivamente hoy Val lo está haciendo. ¿Sí? 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 No. No lo he visto. No me dan tanto miedo si caen en el baño y aparece una de la nada. No, sin borres. No, o sea, vamos a jugar un peda por tijera para ver quién paga la cuenta. Ah, la tercera. 2 de 3. La cuenta. Ok, ¿listo? Chin, champú, peda por tijera. Ok, ok. Ah, ok, ok. Chin, champú, peda por tijera. Chin, champú, peda por tijera. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué tal entonces? No, 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 no. No, no la vamos a tardar mil entonces. Aquí se define todo. No, no, no más allá. Sí, champú, ¿verdad? Con tijera. ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 por favor no. Sí, no te invitan. Ya, estoy curio. Aprendí que Val es una persona súper extrovertida, muy alivianada y que se ríe mucho. Y para mí eso es muy bueno porque se contagia. Aprendí que su película favorita es Forrest Gump y creo que eso dice algo bueno de ella. También que le encanta correr carros y que es súper atlética. O sea, definitivamente mis objetivos se cumplieron. Fue definitivamente un gran día y también creo que el hecho de que estuviera Fer y compartir todo esto nosotros tres lo hizo aún mejor. Pues ya se acabó este gran día en el que te conocí, Vale, la neta. Qué chido, con regalo y todo. Qué chido conocerte, platicar contigo. ¿Algo que quieras decir? Pues neta, o sea, no voy a terminar de agradecerle a Fer. Neta, mil gracias. Se rifó Fer. Y Beto, no, neta, también te quiero mil. Mil gracias también. No, hombre, no. No sé qué quiero decir, pero lo jure. No sé qué quiero decir, mil gracias. Mil gracias a ti, en verdad, por tu, aparte, súper buena vibra y bien buena onda. Chido, chocala. Eso. Y... No sé qué pasa. He's saying, let's go, let's go, don't you want to know, let's go, let's go, don't you want to know, let's go, let's go, let's go, well, I don't know.